procesos electorales, se están preparando para la guerra, es la guerra lo que van, están preparándose pues, les voy a decir algo y perdónenme la hora, échenle bola, oyeron échenle bola, porque ustedes no saben hasta donde nosotros estamos restiados con esto no saben, no tienen ni la menor idea, señores dirigentes de la oposición no tienen ni la más mínima idea, hasta donde nosotros estamos restiados con la constitución, con la reforma